Sí, bueno, el aporte es debido al festival que hicimos, Huellas de América, que bueno, pudimos tener la posibilidad de tener el grupo de Paraguay, un grupo de Bolivia y Colombia aquí en Armstrong, y que bueno, que fue más que satisfactorio porque bueno, estuvimos presentándonos en todos los clubes, en horarios de pileta, en las plazas, tanto en la Pérez Esquivel, en la San Martín, y la fiesta de gala que fue también en el Club Norte, en la Sala Iris Marga. Digamos, colmando más que las expectativas porque bueno, tuvimos gente de la región visitándonos, integrantes de otros ballet que han venido a ver los espectáculos de estos hermanos bailarines de otros países. Y por supuesto que observando la repercusión que tuvo, ya estuvimos en reuniones el día de ayer como para proyectar un nuevo festival para el año próximo, porque bueno, grupos de afuera que vieron en internet y demás nos propusieron que se podíamos estar el año próximo junto a nosotros y qué mejor que eso, y bueno, así que ya estamos en un nuevo comienzo, digamos, proyectando un nuevo festival. Gracias a todo el apoyo que tuvimos en este, por supuesto, tanto del senador y demás, de los clubes, de las instituciones en general, tanto bomberos, municipalidad, y ni hablar que los integrantes del grupo de adultos, la comisión del centro tradicionalista y el ballet que trabajó a full. ¿Cómo diagrama en este 2018, Mauri? Mira, estamos comenzando esta semana las actividades con unas invitaciones que tenemos al extranjero, en el mes de agosto tenemos dos, en Paraguay tenemos una que es del grupo que vino a participar y también el grupo de Bolivia hace su festival por los 75 aniversarios, así que también tenemos esa invitación, por lo menos las dos cursadas, y que estamos intentando poder cumplir porque bueno, es un grupo que han estado con nosotros en enero, así que bueno, queremos participar con ellos. Y por supuesto, hay eventos aquí y en la zona que se están programando. ¿Huellas de América también se programaría para la misma fecha del año próximo? Ayer observamos eso, a lo mejor lo anticiparíamos una semana para que tenga continuidad desde las fiestas, digamos, para no estar en mitad de enero, sino que a comienzo de enero. Lourdes, contanos un poquito cuál fue el balance, qué evaluación hacen de las dos fiestas que organizaron las dos juventudes. Bueno, el balance es positivo, la verdad que se trabajó bien entre las dos juventudes y tuvimos el apoyo de la gente, que tuvimos gran cantidad de asistentes a las dos fiestas, así que estamos muy contentos por eso. ¿Esperaban tanta cantidad de chicos o superó las expectativas? No, la verdad que superó las expectativas, porque bueno, tuvimos más cantidad de personas que el año pasado, así que estamos contentos por eso. En el caso del Club Barraca, ¿en qué se va a utilizar el dinero recaudado? Bueno, en el caso del Club Barraca va a ser utilizado para el proyecto que tiene la juventud del Zoom, que ya habíamos terminado una parte y bueno, ahora vamos a seguir con lo que es baños y cocinas, así que bueno, nosotros lo vamos a utilizar para eso. ¿Y en el caso del Club Defensor, Luciana? Todavía no sabemos, pero dijeron que con la juventud íbamos a ver si podíamos destinarle algo a alguna institución del club que le haga falta, pero eso tenemos que reunirnos y ver a qué destinamos las cosas. ¿Están proyectando ya lo de este año? Sí, igual con las fiestas vamos a seguir con ellos, nos vamos a seguir juntando y vamos a seguir charlando para el próximo año. ¿Hay posibilidad de hacer algo antes o esperar la del 24-31 o se puede hacer algo antes? No, se puede charlar y ver qué podemos hacer antes, porque también teníamos la idea de hacer algo para el Día del Amigo, para que no sigan las rivalidades entre los clubes, porque en realidad no hay ninguna rivalidad. Nosotros seguimos apoyando al club de distintas maneras. Nos motivó muchísimo acompañarlos, estar al lado de ellos, no solamente en esta que pasó, en la del año anterior también, conectándolos con la policía de nuestro departamento belgrano. Específicamente hablamos en aquella oportunidad con el jefe de la unidad regional 3, quien prestó todo el apoyo para que todo termine de la manera que terminó, tanto en la primera como en la segunda de las últimas dos realizaciones. Felicitarlos a los chicos por tan brillante idea, donde el ejemplo justamente es ese, que en conjunto, más allá de los gustos, de los corazones de un color o del otro, se puede trabajar en conjunto en beneficio de esta querida ciudad, en beneficio de la gente. Así que realmente el ejemplo que nos dan estos jóvenes de trabajar por los demás, de trabajar para sus instituciones, es elogiable, es para copiar. Tomemos todo notas, especialmente los adultos, copiemos este gesto de estos niños, sigan así y cuenten con todo el apoyo, no solamente de este senador, de todo el equipo de trabajo, maravillado por lo que están haciendo. Y adelante. Y esta idea de volver a juntarse para trabajar, nada más ni nada menos que en una fiesta o en un festejo del Día del Amigo, me parece extraordinario.